¡Gloria a Dios! Mientras que hay vida y salud, adoremos al Señor, hermanos. Siempre está con nosotros. En los momentos más difíciles, Dios está con nosotros. Que van a animar en el nombre de Dios. Chupaná va a seguir adelante en las cosas de Dios. Que van a seguir adelante en las cosas de Dios. Al Ministerio de Alabanza, Reina de los Ángeles, a la comunidad, muchísimas bendiciones. Y que van a cantar y glorificar el dulce nombre de Dios. Que van a cantar y glorificar el dulce nombre de Dios. Y que van a cantar y glorificar el dulce nombre de Dios. En este lugar. Pero ya, Chirimario, obra. Pero misericordia que cada día. Por eso orina al cola en este lugar. Chabela, Chirimario, Dios. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia, Jesús. Yo quiero más de su presencia, queremos más de Dios. Porque a pesar de tus luchas, de tus apruebas, aquí estás en este lugar. Eso. Adórale a usted y conmigo, vamos. Adórale a usted y conmigo, vamos. Eso. Eso. Adórale a usted, Señor. Adórale a usted, Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Dios. Adórale a usted, Señor. más por su poder, santo, yo quiero más por su presencia, yo quiero más, nadie, santo la tarde se fue buena, se fue chula en esta tarde, ha sido todo suelo fiel contigo, dale gracias a él, dale gracias a él, santo, yo quiero más, ahora es una voz, ahora es yo quiero más, y más de Cristo, yo quiero más, ya vi un ser y Dios, ya vi un ser y Dios yo quiero más, y más de Él, santo, yo quiero más, y más de Cristo, de Cristo, yo quiero más por su poder, yo quiero más, por su presencia, yo quiero más, más de Él, que adoramos santo, yo quiero más, y más de Cristo, yo quiero más, y más de Cristo, yo quiero más, Él está con nosotros en esta tarde a chaylar, si van a ladorar, si van a ladorar con todo su corazón con un momento muy difícil con un momento muy duro en tu vida difícil no Dios está con nosotros cada día Él nos ama por igual en el principio del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio del Espíritu de Dios Señor se movía sobre las aguas chapila con todo su corazón pero ahora se mueve dentro de mi corazón pero ahora se mueve dentro de mi corazón lo cantamos en adoración gloria a Jesús te van a adorar con todo el corazón se movía sobre las aguas pero ahora se mueve dentro de tu corazón mi Señor si Jesús te adoramos con todo el corazón te van a adorar te van a adorar el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ya vieron agua ni más, ya vieron agua ni más En el principio Eso vamos Si adorara al Señor, adorara al Señor Se movía sobre las aguas Pero ahora Se muerde Dentro de mi corazón Un peor, adorara al Señor Se muerde Dentro de mi corazón Corazón Ataca chela Shachurumaru misericordia de Dios con una mezcla Ataca chela Shachurumaru como mi Dios Shachurumaru espiricuente y venza a nadie que es que mal la ley Dale gracia, dale gracia, dale gracia, dale gracia a él Dale gracia Tú que estás en casita, adórale al Señor, adórale con todo tu corazón Él está en este lugar, Él está con nosotros En el deseo, en el esperanto de Dios En el principio, el esperanto de Dios Se moría sobre las aguas Pero ahora se muere dentro de mi corazón Pero ahora se muere dentro de mi corazón Y ahora se muere dentro de mi corazón Y ahora se muere dentro de mi corazón ¡Señor! 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 ¡Ven a gozar! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Última a Dios